Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Lazo y quiero invitarlos a escuchar mi nuevo tema. Si no es contigo, pueden pedirla a partir de hoy. Y soy aquí, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Daniel, Daniel Lazo, ¿cómo estás? Totalmente agradecido. No, sí, eres un chico. Estamos felices aquí en Ritmo Romántica porque hoy van a hacer una balada hecha en casa con Daniel Lazo. En exclusiva, en unos minutos más, va a estar presentando por primera vez en radio su nueva balada, si no es contigo, ¿no, Daniel? Sí, es la primera vez que se va a transmitir en radio y tengo el placer de que sea en exclusiva aquí en Ritmo Romántica. Daniel Lazo es el compositor y ha sido el productor de este primer sencillo, ¿no? Y creo que estoy iniciando con pie derecho. Y estoy muy, muy contento de que el estreno se hace acá, en una radio tan romántica y con tanta cabina hacia tanta gente romántica, ¿no? Y así no es contigo, ¿de qué trata la historia? Como ya dije antes, la canción es muy sublime. Trata acerca de un amor leal, honesto, comprensivo, un amor de años que, ya. Figura un par de ancianos tomados en la mano con el señor, tiene una rosa en la mano con sus tirantes, dándole un beso a la señora. Claro, eso es si no es contigo. Es de un amor comprensivo y de un amor de los que hay, hay pocos. Así que, nada, espero que les guste. De hecho que sí. Y bueno, el trabajar con Gianmarco para ti también ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? El trabajar en esos días, ¿cómo te fue? Cuéntanos un poquito de eso. Es muy profesional trabajar con él, aparte que es un mate de risa, tú debes saber por qué ha venido acá. Sí, lo conozco, todo es risa. Sí, es este, muy carismático, aprendí bastante en, sobre todo en ponerle la esencia, mi esencia a la canción y hay una función, una función muy bonita en esa canción. Tiene la letra ahí en marco de mi interpretación. No me vuelvas a decir que tus ganas se confunden con mi soledad, con mi soledad. Vuelveme a pedir, que me vaya y me regrese, si me quieres extrañar, que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar. Que tu pena se recueste con mi piel, si respiro con el aire que le queda a mi vacío. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias, Daniel! Daniel, tenemos muchos aplausos así, de verdad que sí, yo sé que esta balada va a ser una de esas baladas que van a reclamar bastante, y por qué no decirlo, se va a convertir en una de las muy importantes para este año. De verdad, gracias por elegir a ritmo romántica, pero vamos a hacer algo. Tú sabes que siempre cuando una balada suena al aire por primera vez en la radio, de hecho que trae muchas emociones, sobre todo para los cantantes. Así que, ¿qué tal si hacemos cuenta regresiva? Y la vamos a presentar a través de ritmo romántica. Así que todos los oyentes que están escuchando la radio, en exclusiva todo el tema, toda la balada de Daniel Lazo, si no es contigo. Cuenta regresiva desde 5 para lanzarla al aire, ¿te parece? ¿Tú lees juntos? Sí, ahí vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Mi nueva balada que habla de un amor soñado, incondicional y sobre todo comprensivo. Vive tus mejores momentos. Escucha. Ritmo romántica. Tu radio de baladas.